Bueno, en su momento realmente sentía que a nivel personal tenía que resolver algunos temas que eran importantes de resolver, cosas personales que hicieron que deje de lado poder jugar en la selección con todo lo doloroso que fue tomar esa decisión, obviamente, porque es el equipo con el que tuve las mayores alegrías, aparte es un grupo de amigos que fue muy difícil tomar la decisión. Y cinco años después vuelve a surgir la posibilidad cuando, bueno, Julio en algún momento comenta en una conferencia de prensa la posibilidad, algo que para mí estaba dormido y de alguna manera terminado, vuelve un poco a renacer con esa posibilidad. Yo creo que la vuelta mía a Argentina, el poder jugar, el estar acá, el jugar en la Liga Nacional y en la última etapa de la Liga creo que tener un muy buen final de torneo y sentirme muy bien físicamente hizo de que tomara seriamente la posibilidad de poder ayudar al equipo en este torneo. Por suerte hoy llegó la confirmación donde está la posibilidad de volver a integrar este equipo y la verdad que es una gran alegría porque imagínate que hace cinco años yo no juego y es como volver a empezar de alguna manera, realmente la alegría fue comparable a las primeras situaciones cuando empezaba a jugar en la selección en juveniles y bueno, estaba la posibilidad, así que lo tomé con mucha alegría realmente. Yo tengo muy claro una cosa y es que Pablo se lo hace en la selección, lo ha sido en los últimos cinco años y lo ha hecho muy bien y se ha ganado el respeto de sus compañeros y de la gente y mi rol realmente es otro hoy por hoy, yo jugué en la selección una cantidad de años con un rol determinado y una ascendencia determinada en el equipo hoy son otros los líderes, son otros los roles y tengo muy claro que lo que puedo aportar al equipo pasa por otro lugar, pasa por secundar a Pablo por aportar un poco y por más que todo buscar por donde puedo aportar, pero seguramente de una manera diferente con otras responsabilidades y respetando un poco lo que se ha hecho en la selección en los últimos años que se ha generado una nueva jerarquía dentro del equipo.